Proverbios 2. Traducción a lenguaje actual. La sabiduría y sus ventajas. Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así, llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo, y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciéndolo mal y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. De esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Querido jovencito, tú sigue por el buen camino y haz siempre lo correcto, porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. En cambio, esos malvados, en los que no se pueden confiar, serán destruidos por completo.